Las Megalopolitanas. Información de la Megalópolis. Las ocho de la mañana con quince minutos. Ya está Fernanda G. Tamayo lista para que nos informe de lo que está sucediendo en la Megalópolis. Y comencemos con la Ciudad de México, Fer. Nuevamente, buenos días. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, publicó en sus redes sociales imágenes que muestran los nuevos trenes del metro que llegarán en el dos mil. Padrísimos, son súper modernos. Serán diez. Y los irán metiendo gradualmente. Ojalá me toque ver uno. A partir de junio. Ah, mira, pues estaremos al pendiente. Esperemos viajar en uno de ellos. En la línea uno. En la línea uno que corre de Pantitlán a Observatorio, ¿verdad? Es la línea uno, es la línea, la rosita, ¿no? Perfecto. Vámonos al Estado de México. Alrededor de las 2.30 horas de este sábado, Carla Andrea y su compañero fueron recibidos con disparos de arma de fuego. La pareja de policías abordaron una patrulla de la policía municipal atendiendo el reporte de un asalto en una bodega ahorrera de la colonia Jan González. La joven de 26 años de edad murió en el lugar por un disparo que le dieron en el cuello. Y tenía un año en la corporación, entró en el 2016. Tremendo. Y en cumplimiento de su deber. Es los policías que cumplen y arriesgan su vida, ¿eh? Arriesgan su vida contra los delincuentes. Puebla. Puebla. A raíz del sismo del 19 de septiembre, las menciones de Puebla en Google aumentaron un 85%, aunque una vez pasando el momento, la emergencia inmediata, el interés de los usuarios, bajó de nueva cuenta. Vámonos a Morelos porque me lo salté, perdónenme. Ahí está Morelos. Ahí está Morelos. Un motociclista murió tras ser arrollado en la autopista La Pera Cuautla por un auto conducido por un juez del estado de Morelos, quien manejaba en presunto estado de ebriedad. Uy, uy, uy. ¿Y Hidalgo? Ayer fue instalado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con lo que inició oficialmente el proceso electoral local para renovar 18 diputados locales de mayoría relativa y 12 de representación proporcional que integran el poder legislativo del estado. Tlaxcala. Provenientes de los 60 municipios del estado de Tlaxcala, 386 parejas participaron en la boda colectiva que la Coordinación del Registro Civil del Estado organizó como parte de la campaña estatal gratuita de matrimonios. Y por último, en Querétalo. La madrugada de este domingo, delincuentes robaron la sucursal de First Cash, ubicada en la avenida Pie de la Cuesta, donde se metieron por medio de un agujero que realizaron en una pared de un costado. De momento no se especifica alguna cantidad de mercancía o dinero sustraído porque se están realizando los arqueos correspondientes para precisar esta situación. Gracias Fer, gracias con la información de la megalópolis, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro. A las 8.18 ya está en la línea telefónica Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela del TEC de Monterrey y experto en todos los temas de política, de elecciones. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues muy bien, cierra el año, cierra el año 2017, pero no cierra el año electoral. ¿Estamos en qué etapa? Del 1 al 100, Arturo.